Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de KNX Days Argentina y en este momento nos encontramos con Javier Alejandro Benolol, él es Field Sales Specified Engineer de Schneider Electric y él nos va a estar hablando sobre interacción entre los sistemas de control KNX y los BMS. Alejandro, perdón, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. No, 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 no. ¿Cómo te va? Buenos días o buenas tardes para mí en realidad. Perfecto. Bueno, a todos los asistentes les recordamos que tienen el chat en el botón de Discos al lado derecho de sus pantallas donde pueden dejar sus comentarios y sus preguntas y los estaremos revisando al final de la sesión. Javier, adelante, estamos en tus manos. Sí, bueno, muchas gracias. Espero que se esté viendo en este momento mi pantalla. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Javier Alejandro Benolol, soy ingeniero electrónico y trabajo en Schneider Electric Argentina. Y mi función dentro de Schneider es todo lo que es la prescripción para oficinas de ingeniería en cualquier tipo de obra eléctrica y de BMS y en este caso también de KNX. Bueno, dicho esto, en segundo lugar les agradezco por participar. Vamos a comenzar entonces un poco con la presentación. Un poco la idea de hoy es mostrarles primero que Schneider tiene productos en KNX, cuáles son las funciones y hasta dónde llega. y luego mostrarles cómo estos productos de KNX se unen con el BMS que también dispone Schneider para lograr entonces el control total y automático de un edificio. Bien, EcoStruxure es la arquitectura que Schneider plantea para su plataforma, en donde la divide en tres capas. La primera capa son los dispositivos, todos los dispositivos conectados, en particular los que vamos a tratar hoy, las líneas de KNX, pero en Schneider también contamos con toda la línea de nuestros productos eléctricos, desde media, baja tensión y UPS, por ejemplo, todo conectable al IoT. Entonces, todos los dispositivos van a estar en la primera capa y son los que forman entonces los dispositivos conectados. En una segunda capa, nosotros desde Schneider disponemos de software de monitoreo, que pueden ser para monitoreo, como les decía antes, de equipamiento eléctrico o para monitoreo de BMS o KNX, como justamente estamos en este congreso hoy. Y por último, una tercera capa de lo que son aplicaciones y servicios, en donde Schneider, esto es un servicio, no es un software, en donde Schneider, si ustedes tienen los productos conectados y tienen un software para el manejo de estos productos, Schneider toma esa información y mediante un conjunto de especialistas analiza su red y los ayuda a buscar mejoras en sus dispositivos. Por ejemplo, en versiones de firmware, por ejemplo, en actualizaciones, por ejemplo, si detecta consumos anormales, si detecta algún problema en algún controlador. Entonces, el ecosistema Schneider lo divide en tres capas. Bueno, seguramente todos los que están escuchando acá conocen KNX. KNX básicamente es un protocolo de sistema de comunicación que está orientado a todo el control de iluminación y de cargas en el segmento residencial. Es un protocolo abierto. De hecho, vamos a ver que los controladores que nosotros disponemos y que vamos a mostrar durante la presentación se pueden combinar con controladores de distinto tipo de marcas. siempre, obviamente, si cumplen con el protocolo KNX. Bien, la idea entonces del sistema KNX es brindarle un mayor confort, flexibilidad y seguridad a los ocupantes, ya sea, por ejemplo, de una casa o como vamos a ver durante la presentación, el sistema KNX puede estar colocado, por ejemplo, para el control automático de una habitación de un hotel o para el control automático de un edificio de oficinas o de la sala de reuniones, ¿ok? Para lograr que los ocupantes estén más confortables y tener mucha más flexibilidad que los sistemas tradicionales. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Schneider? ¿O qué es lo que hace el sistema de Schneider de KNX? Schneider de KNX toma todos distintos productos que normalmente utilizamos en un tablero estándar, como puede ser accionamiento para iluminación con contactores, con contactores de formato DIN, el control automático, por ejemplo, de encendido con algún reloj horario, por agendas, la medición de corriente, ¿sí? Todo lo que es el comando, puede ser de luces, puede ser de persianas, puede ser de toldos, lo vamos a ver a medida que avancemos, toma todo eso que Schneider lo tenía desde el rubro eléctrico, lo mete en una licuadora, ¿sí? Lo mete en una licuadora y sale controladores muy parecidos a este. Poco más grandes, poco más chicos, pero controladores muy parecidos a este, un poco más grande, poco más chicos, me refiero al tamaño, en donde sobre este puerto que ustedes tienen acá arriba, llega tanto la información del bus de KNX como la alimentación, ¿sí? Obviamente, si ustedes ven acá, también los controladores tienen estas pequeñas ventanitas, ¿sí? Estas ventanitas con un pulsador verde, en donde, vamos a ver un poquitito más adelante, que me permiten forzar también todo lo que sean las salidas del controlador. ¿Sí? Me permiten forzarlo si no estoy utilizando, por ejemplo, la programación. ¿Qué es lo que hacemos con respecto al control de iluminación? Bueno, podemos hacer encendido y apagado de iluminación, puede ser directamente con la tecla, ¿sí? Desde Schneider tenemos distintos tipos de teclas KNX, desde las más estándares con pulsadores, hasta una que es al tacto, y esta, que ustedes ven acá, la última que están pudiendo ver acá, es la más completa, en donde se maneja prácticamente como un teléfono celular, y ustedes, al pasar el dedo, pueden tener aquí hasta ocho pantallas, y ir manejando todo lo que es el encendido y la iluminación, el aire acondicionado, o todo lo que vamos a ver, que puede realizar nuestro sistema, de forma táctil, ¿ok? De forma táctil. Pero, entonces, como les dije antes, si hablamos de iluminación, hablamos de encendido y apagado de iluminación. Aunque también hablamos de dimerización, ¿sí? O sea, con otro tipo de controlador, en vez de prender y apagar una luminaria, podemos lograr que esta luminaria aumente o disminuya su nivel de iluminación, a mayor que... Depende cómo lo estemos necesitando, ¿ok? Tomen un dato no menor, es que cuando hablamos de dimerización, la luminaria tiene que estar preparada para ser dimerizada, ¿ok? Hoy en día, sabemos que todos utilizamos las lámparas LED, pero sepan que no todas las luminarias están preparadas para... Todas las luminarias LED están preparadas para ser dimerizables. Bien, podemos también, con el sistema de KNX, configurar lo que se llaman escenas, a ver, por ejemplo, dentro de mi casa, puedo configurar una encena que se llame fiesta, por ejemplo, o reunión, o lo mismo, hablando de casas, pero puedo configurarlo, por ejemplo, con respecto a una empresa, en donde digo, bueno, cuando tengo reunión, quiero que todo el centro de convenciones sea todo iluminado, y no quiero iluminación, por ejemplo, en las oficinas, porque no va a haber nadie. Entonces, el sistema KNX me permite configurar distintos tipos de escenas en donde yo las dejo preestablecidas, ¿ok? Y otra de las funciones que también puedo hacer es, supongamos que yo tengo una casa y en ese momento me voy de vacaciones, puedo dejar configurado para que en distintos momentos del día, por ejemplo, más a la noche se enciendan las luminarias, o al día se encienda, por ejemplo, la luminaria de la cocina, y el sistema lo que va a hacer es simular, entonces, presencia dentro de la casa, ¿sí? Otro detalle es, bueno, que el control de la iluminación se haga de manera automática, ¿ok? Se haga de manera automática. Adelantándome un poco a la presentación, en Buenos Aires existen varios edificios de oficinas que están totalmente vidriados, ¿sí? Entonces, la persona que trabaja en el más cerca del vidrio, durante el día no necesita tanta iluminación artificial, pero sí lo necesita más, necesita más iluminación artificial a medida que me voy metiendo más adentro del edificio. Entonces, podemos poner un sistema KNX que, tomando la iluminación que hay en ese punto, me vaya regulando la iluminación dependiendo de en qué posición esté cada escritorio. ¿Y por qué les dije que me adelantaba en lo que es la presentación? Y bueno, porque seguramente ese edificio también tenga un BMS, ¿sí? Nuestro sistema KNX se integra con el BMS mediante la adición de un controlador y todo lo que haga el sistema KNX puede ser reportado al BMS central para que si hay una gerencia de mantenimiento o de manejo del edificio, pueda ser visto desde ahí, ¿sí? Si hablamos del control de persianas o toldos, ¿sí? Esto, insisto, puede ser una casa, puede ser un edificio de oficinas, puede ser un hotel, ¿sí? Podemos controlar toda la apertura o cierre de tanto si son persianas como si son toldos y también esto lo podemos combinar, ¿sí? Con nuestro sistema KNX con distintos tipos de sensores. A ver, tengo mucha luz exterior, hago que los toldos se empiecen a abrir o viceversa y lo mismo lo puedo hacer con un sensor de viento, ¿sí? Si tengo mucho viento y tengo un toldo muy muy grande en un jardín interno, lo que voy a hacer es programar el sistema KNX para que automáticamente, a un cierto nivel de ventilación, me retraiga el toldo para que éste no se rompa, ¿ok? O no se dañe. Bien, ¿cómo funciona el sistema KNX? Es muy simple, ¿sí? Existen actuadores, existen sensores y teclas y existe, sí, un bus de comunicación, ¿ok? El bus de comunicación va a recorrer todos los componentes del sistema KNX. El bus de comunicación va a recorrer los sensores, va a recorrer las teclas y va a recorrer todo lo que llamamos actuadores, ¿sí? ¿Qué son los actuadores? Y, bueno, justamente los dispositivos que terminan encendiendo las luminarias, que terminan moviendo las persianas, ¿sí? Y que terminan accionando las cargas que yo le haya dejado configurado. En lo que es sensores, obviamente, como les dije, el bus también recorre los sensores y estamos hablando de sensores de presencia, sensores de luminosidad, sensores de movimiento, y todos estos también se pueden configurar o combinar con los distintos tipos de teclas que les mostré en uno de los slides, ¿ok? Un detalle no menor, un detalle no menor, y me olvidé de nombrarlo, es que si ustedes vieron, las teclas que yo les mostré van en un formato de 10x10. Pero, por ejemplo, en Argentina no se utiliza el de 10x10, se utiliza el de 10x5. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, pero no tenés solución para eso. Si tenemos un dispositivo que se pone detrás de la misma caja de 10x5 y sirve para tomar el contacto de una tecla estándar, ¿ok? De una tecla estándar. Ustedes no ponen la tecla 10x10 de Schneider, sino que el dispositivo toma el dato de un pulsador estándar, ¿ok? Eso es posible también con la edición de una pastillita que se mete dentro de la caja, es muy chiquitita, entra perfectamente dentro de la caja y toma el dato del pulsador, ¿ok? Bien. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Vamos a repasar un poquitito cómo son los componentes. Tenemos dos teclas, ¿sí? En este caso son una que tiene por pulsador y una que es táctil y este dispositivo es el que puede tomar cualquier tipo de entrada digital para que yo también lo pueda insertar en el sistema. En verde, en verde, en el bus KNX, que fíjense que recorre todo lo que son teclas, todo lo que van a ser sensores y todos los controladores. Pero todo sistema KNX, todo sistema KNX, perdón, necesita de una fuente de alimentación, ¿sí? Sin la fuente de alimentación, todos los controladores sacan la alimentación de esta fuente, ¿ok? Sin una fuente de alimentación, el sistema KNX no puede funcionar, ¿ok? Este cablecito verde, este cablecito verde de bus, lleva información y lleva la alimentación de todos los dispositivos, ¿ok? De todos los dispositivos. Bien, ¿cuál es el siguiente dispositivo que vamos a nombrar? Los sensores y las teclas. Fíjense lo siguiente, lo que hacen los sensores y las teclas es detectan las necesidades. Si alguien presiona, ya sea táctil o pulsador o este que va a ser, que acuérdense, puede estar dentro de una tecla estándar de 10x5, en una caja de 10x5, lo que hacen los sensores es toman ese dato, ¿sí? Y lo meten en el bus. Los controladores van a recibir esa información y, por ejemplo, si este tiene que prender una luminaria cuando alguien tocó un botón acá, va a tomar ese dato y lo va a prender, ¿ok? Y va a prender la luminaria. Y obviamente después emiten la información, entonces, al bus KNX, como les comentaba recién. Bien. Y después tenemos los actuadores, ¿ok? Que ya un poco estuve describiendo. Los actuadores, ¿sí? Toman la información que emitieron los sensores o las teclas, ¿sí? Viaja, esa información viaja por el bus, llega a este controlador y este controlador la lee y dice, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, que tengo que prender el canal 3. Y agarra y prende, entonces, la luminaria 3, ¿sí? O dimeriza, en el caso de que sea dimerizable. O, fíjense, en este caso, acá tenemos simbolizado un motor, que este motor seguramente es de una persiana o de un toldo, ¿sí? Porque este es el actuador de persiana. Y tiene dos salidas. ¿Por qué tiene dos salidas? Porque seguramente el toldo y la persiana, o la persiana, perdón, pueden subir o bajar o extenderse y cerrarse. ¿Ok? Tiene dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los controladores? Toma la información que viene por el bus, que le han bandado los sensores o las teclas, la interpretan y realizan acciones si es que eso indica el programa. ¿Ok? Todo este equipamiento, todo este equipamiento que tienen ahora marcado en celeste, va dentro del tablero eléctrico. ¿Ok? Los controladores están preparados para estar dentro de un tablero eléctrico. ¿Qué significa esto? Que están preparados para soportar... Primero, que tienen encastre DIN. Perdón. Tienen encastre para Real DIN. Y segundo, que están preparados para soportar la temperatura y la humedad y las condiciones que hay dentro de un tablero eléctrico. Obviamente, fíjense que en este caso está representado un sistema trifásico. Las cargas, ¿sí? Todas las cargas están protegidas. ¿Ok? Hay que ponerle una protección a cada una de las cargas por cualquier inconveniente que pueda surgir. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poquitito entonces cómo funciona el sistema KNX. A ver, cualquiera de los actuadores, cualquiera de los actuadores, lo que le indica el tipo de funcionamiento al sistema es cómo está programado. ¿Ok? La flexibilidad es total. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, tocar este botón. ¿Sí? Este lo configuro, este que ustedes ven aquí en negro, lo configuro para prender o apagar una luminaria. Este que está en verde lo configuro también para apagar o prender otra o todas. ¿Ok? Puedo configurar un solo botón para prender o apagar todas las luminarias. Y, en particular, estos dos que ustedes tienen acá abajo, ¿sí? Los configuro para dimerizar luces. O sea, para hacerlas de mayor iluminación o menor iluminación. Y fíjense que esto lo puedo replicar. ¿Qué significa esto? Que puedo tener dos teclas, por ejemplo, que hagan lo mismo o que no hagan lo mismo. ¿Ok? ¿Qué quiero decirles con esto? Que es totalmente configurable dependiendo del programador. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo toqué esta tecla, ¿sí? Toqué esta tecla y se envió una información por el bus. Este controlador que tiene dos salidas de iluminación la tomó, dice, bueno, es para mí y prende la primera luminaria. ¿Ok? Y, en cambio, el botón verde lo que hace es prender todas las luminarias. ¿Ok? Eso es como fue configurado. ¿Qué quiere decir esto? Que varios canales pueden ser controlados por cualquier cantidad de botones. ¿Sí? Todas, todas, absolutamente todas las combinaciones son posibles. ¿Sí? Puede ser un control individual. ¿Ok? Que yo, por ejemplo, fíjense lo que hice acá cuando alguien presionó este botón rojo. Lo que hizo fue, bueno, quiero apagar todo el sistema. ¿Ok? Todo el sistema. Entonces, el sistema se apagó por completo. Bien, entonces, con un sistema KNX puedo tener flexibilidad, como ya lo vimos, puedo poner, puedo tener monitoreo, estadísticas y conectividad y puedo hacer comando local o remoto. ¿Cómo hago el comando remoto y cómo hago el comando de agendas? Bien, con este dispositivo que ustedes tienen acá. ¿Ok? Este dispositivo se denomina Spacelink. Fíjense, acá tengo una red KNX, ¿no? En donde tengo mis sensores de presencia, mis pulsadores y aquí abajo tengo los actuadores. ¿Ok? Tengo los actuadores. De hecho, un detalle no menor y que no está nombrado en la presentación es que, supónganse, y se utiliza mucho que si esto se va a colocar por ejemplo en una oficina, se utiliza muchísimo la iluminación en DALI, ¿sí? Con protocolo DALI. Bueno, tenemos este controlador que ustedes ven acá que se puede comunicar con con las luminarias DALI para poder manejarlas también con el sistema de KNX. ¿Ok? Bien, este dispositivo Spacelink, ¿qué es lo que me da? Bueno, me da el manejo vía Ethernet y me da la integración con el BMS. Les voy a dar un claro ejemplo. Nosotros tenemos varios, en realidad, hoteles acá en Buenos Aires en donde, por ejemplo, hay un sistema central de monitoreo, un BMS. Y ese sistema de monitoreo monitorea la central de incendio, controla el aire acondicionado en las salas comunes, controla los ascensores, controla las bombas pluviales, ve el estado de los consumos, pero en cada habitación hay un sistema KNX, ¿sí? Hay un sistema KNX. Obviamente, eso lo vinculamos con el ingreso a la habitación que puede ser por una tarjeta magnética y lo que se le hace es darle al usuario de la habitación una aplicación, ¿sí? Vía celular, puede ser vía computadora, pero es mucho más fácil del celular, se comunica con este dispositivo, con el Spacelink, y maneja toda su habitación. Pero yo, desde el BMS central que tiene el edificio, este dispositivo me da la integración con el BMS central. Entonces, yo puedo saber, por ejemplo, si alguien salió de la habitación y dejó las luces prendidas, ¿ok? Entonces, este dispositivo nos ayuda a combinarnos con un BMS que obviamente va a ser mucho más grande porque va a controlar muchísima más cantidad de puntos, ¿ok? Bien, existen dos modelos de Spacelink, uno que se llama Spacelink y uno que se llama Wiser, ¿sí? A ver, la diferencia primero obviamente es la cantidad de puntos, ¿sí? Que puede manejar cada uno, pero el Wiser, ¿sí? El Wiser está más destinado a si el equipamiento está puesto en una vivienda, ¿ok? Puesto en una vivienda. Cuando yo tengo un hotel y quiero tener más puntos de control, la idea es ir directamente al Spacelink que se va a comunicar con el BMS Central y además cualquiera de los dos dispositivos me dan la posibilidad de tener memoria interna, va a almacenar por ejemplo cómo está funcionando mi instalación, cuántas veces se prendieron las luces, cuántas veces se movieron los toldos, puede hacer la vez de control de eventos, agenda y gráficos, ¿ok? Y todo eso, ¿sí? Lo vamos a poder monitorear, perdón, desde un BMS Central o en cualquiera de estos dispositivos si lo tenemos en una vivienda desde la misma aplicación de celular o desde una computadora, ¿ok? O desde una computadora. Bien, un poco un tablero convencional, ¿sí? Que es una cantidad de termomagnéticas con teclas y combinado esto con relojes horarios y después una serie de contactores, ¿sí? Para prender distintos circuitos de iluminación, ¿ok? Para prender distintos circuitos de iluminación. Esto es un tablero totalmente convencional, ¿sí? ¿Qué es lo que es el KNX? Bueno, saca todo esto, ¿ok? Saca todos estos contactores, estos temporizadores, estas mediciones, ¿sí? Estas teclas y pasa directamente a este tablero que ustedes ven acá. Obviamente, como les nombré antes, sí, el tablero tiene que tener las protecciones correspondientes, pero lo que se le agrega, ¿sí? Es el controlador y sale todo el resto, acuérdense lo que mostré en el segundo slide de todo lo que entraba en la licuadora, se concentra en este aparatito, ¿sí? En el bus KNX, ¿ok? Si yo quiero un conectividad al exterior, acuérdense, hay que colocar entonces el Spaceling, ¿ok? Para hacerles un resumen en cuanto a lo que es costo, si un tablero, fíjense que acá en el eje y tengo tecnología y acá costo, cuando yo tengo un tablero convencional y le agrego el funcionamiento por KNX, el costo se aumenta en un 10%, ¿ok? Prácticamente nada para instalaciones importantes, ¿no? A veces si estamos hablando de casas muy pequeñas, ese 10% a veces pesa, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un hotel, como yo les nombraba antes, en donde estamos hablando de hoteles de categoría, en donde quieren darle muchísimo más confort a los usuarios, un 10% prácticamente es muy poco, ¿ok? Y si le ponemos el Spaceling, esto también redunda en solamente un 10% más, ¿ok? Y esto nos da una gran conectividad hacia el exterior para que el BMS también pueda monitorear todas las habitaciones y todos los lugares de mi instalación, ¿sí? Recuerden, yo siempre digo, uno de los mejores ejemplos es el hotel, ¿sí? En donde cada usuario quiere tener obviamente el control de su habitación, ¿ok? Pero el central, el manejo central, tampoco quiere descuidar el estado de las habitaciones, ¿sí? O sea, saber si alguien entró, si alguien salió, si salió y dejó todo prendido, ¿ok? Si dejó prendido el aire acondicionado, si dejó abierta, supónganse que hay una gran persiana y dejó la ventana abierta y hay una gran cantidad de viento y hay que cerrarla, bueno, todo el sistema KNX de Schneider tiene la posibilidad entonces de reportar a un BMS central, ¿ok? Bien, hasta ahí traté de hacerlo bastante rápido para llegar con el tiempo, no sé cómo venimos, creo que estamos más o menos bien, aquí les dejo un poquitito mis datos de contacto, ¿sí? Y no sé si hay alguna consulta, si alguno quiere hacerme alguna consulta, no sé si Ana María estás por ahí, si hay consultas en el chat, a ver, acá hay algunas consultas, gracias por continuar, una pregunta, ¿existen dispositivos KNX que pueden ser implementados para un sistema que por ejemplo yo quiera activar una iluminación por voz mira, en principio hasta lo que yo sé no, hasta lo que yo sé no, ¿ok? eso es lo que yo te puedo decir con respecto a esa consulta, bueno, ahí le han contestado algunos con una interfase de voz, pero ya sería medio un híbrido porque el sistema KNX actualmente no lo tiene, ¿ok? o sea, nosotros no lo disponemos, sería ponerle algo externo y si quieren tomarlo con el sensor ¿cómo se llama? con el sensor de entrada digital para que después eso envíe información por el bus y esa información por el bus prenda luces o realice lo que esté programado, ¿ok? bueno Javier muchísimas gracias por tu presentación y tu charla y bueno sí efectivamente aquí estábamos revisando las preguntas ya le contestaste pues a Davor Magno él también pregunta nuevamente si hay sugerencias de software de BMS que sean robustos y que puedan integrar distintos protocolos de comunicación sí por supuesto amigo Davor a ver en realidad un poco la charla lo que nos lo que nos juntaba hoy era el tema de KNX pero Schneider también dispone del sistema BMS ¿ok? y en el sistema BMS nosotros tenemos un software que se EBO Ecostraction Building Operation que actualmente si no me equivoco está en la versión 3.2 ¿ok? que se puede integrar con distintas plataformas y también se integra nosotros tenemos los controladores también de BMS ¿no? pero también se integra con sistemas de KNX y con distintos protocolos ¿ok? de comunicación Bagnet IP Modbus TCP Modbus RTU bueno una gran variedad pero el software que me consultas es el EBO Ecostraction Building Operation que también de Schneider lo disponemos ¿ok? ok perfecto bueno parece que no tenemos más preguntas por el momento entonces Javier nuevamente muchísimas gracias ah bueno aquí acaba de preguntar Michelle Pereira si existe alguna aplicación para sincronizar Subshe Link el Space Link si si a ver no no lo mostré pero vos podés ver con el celular el Space Link ok y manejarlo ok y lo mismo y lo mismo fíjate que creo que estaba en un slide el vuelvo un cachitito si aquí vos podés manejarlo con un celular o también con la computadora ok entonces podrías verlo vía web el funcionamiento de tu Spelling y de el Spelling es el medio el gateway ¿no? lo que vas a ver es todo el funcionamiento de tu red y también vas a poder manejarla ok vas a poder decir bueno ahora forzame esta luz o abrime este toldo o moveme esta persiana ok todo eso lo podés hacer desde el celular con una aplicación y desde la computadora no es aplicación sino que te conectas al puerto IP y te comunicas con el equipo ok ok vuelvo a poner mis datos para cualquiera que tenga alguna consulta o lo crea conveniente me pueden contactar sin problema excelente Javier bueno nuevamente a todos muchas gracias y listo en 10 minutos entonces pasamos a la siguiente presentación con Jonathan González y bueno Javier nuevamente muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias. Gracias.